mis amores de Belén que hubo que más como siempre con motivación con energía echando pa'lante puyando el burro mis amores de Belén un nuevo tratamiento que les traigo para esos murciélagos de esos que son que nos queman los murciélagos ok nos vamos 5 segundos de descanso 55 de trabajo nos vamos con el primer ejercicio ok aquí y aquí aquí y aquí por ahí pueden oír aquel paciente que me dicen que no lo ven se me pierde el muchacho vamos ahí vamos cerrado abierto cerrado abierto vamos 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 tiempo ok vamos con el siguiente nos vamos a echar hacia el frente jalo cerrado abro jalo abierto ok vamos 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 ¡Gracias! 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 Vamos. Tiempo. Ok. Vamos con el siguiente. Ok. Aquí vamos. Abro, bajo, extiendo. Subo. abducción. Bajo, extiendo. ¡Vamos! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Vamos con el siguiente! Ok, el siguiente... Aquí... ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Vamos! ¡Va! Vamos. Vamos. Tiempo. Esto quema ya. Vamos por el siguiente. Ok, aquí de frente, vamos a echar el cuerpo ahí. Vamos, ahí. Vamos. Vamos. Paso. Vamos. Tiempo. Vamos por el siguiente. Ok, aquí. Flexiono, cierro, subo, atras. Ok. Vamos. 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 vamos vamos tiempo, muy bien vamos con el siguiente ok, atrás bracitos atrás y ahí vamos ahí vamos ahí cierro cierro, vamos 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 cierro, cierro ahí ok, vamos con el siguiente y arriba unido vamos 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 por ahí alguien anda ya lo vieron vamos uno y uno altero altero, vamos vamos uh vamos tiempo uff carma ok, en esta posición extiendo atrás ok, vamos 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 ah si se cansan una pierna la cambiamos ok vamos 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 bien seguimos no hemos terminado quien dijo vamos 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 bien vamos 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 Gracias por ver el video. Vamos. Bien, ok, vamos con el siguiente. Ok, aquí. Vamos. Voy a poner los pies juntos, uno delante, otro atrás, ok? Vamos. Vamos. Jalo, jalo. Jalo, 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 jalo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, cierro esa espalda cuando hago el jalo. Vamos. Tiempo, voy a quitar el metal y el metal y porque casi se me cae. Ok, vamos con el siguiente. Vamos. Frente. Jalo. Vamos. Vamos, vamos. No me dejes sola. Ya, casi. Y ya, casi. Vamos, vamos Vamos Ya casi Chiqui mío Está feliz No le puedo decir nada, no, ya Ok, vamos arriba, ya A dormir, a dormir No se le puede decir nada Ok, vamos Arriba, atrás Atrás, vamos Vamos, ahí Vamos, ya casi Tiempo, ok Vamos con el siguiente Atrás, vamos Atrás Vamos ya casi, ahora sí siento Vamos 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 Tiempo 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 Ok, vamos Ok, vamos con el siguiente Ok, extensión Atrás, vamos Vamos Ahí Atrás 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 Vamos 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 Seguimos Vamos 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 Bueno Bueno Mientras Vamos 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 Tiempo 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 Tiempo